Este señor quería destruir Francia. El hombre araña era un héroe. ¿Aquí jamás podrás darme pequeña porquería alaga? ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Salió, verga! ¿Ustedes cómo creen que soy yo? Cuéntame en la caja de comentarios cuál de estos seis creen que soy yo. Link, tienes que encontrarme y salvar a Igule. Vete bien lejos, ando ocupado. Link, necesito que vayas por todo Igule y resuelvas los problemas de la gente. A sus órdenes mi reina. Estrella no por fuera estado luego de una paliza 35 nazis. ¡Ya veniste verga putas! No lo entiendes, si gana la derecha volveremos a los tiempos de antes. Antes compraba casa, mantenía a mi familia y a una amante con solo un salario. Ya veo, muy interesante, cuéntame más. ¿Por qué me persigue la desgracia? Riendose en la cara de alguien que está empezando viendo anime. No pude hacer la vista gorda ante el acoso de mi compañera de clase, tenía que hacer algo. No deberías de haberme ayudado, ¿sabes que si no fuera por esa inocente amabilidad, ni siquiera se habrían fijado en ti? ¿Acaso estás pensando que solo soy víctima de Julin? Soy una chica bastante peligrosa. Me estoy enamorando de ti, guapo, por favor trátame con delicadeza. ¡Esta perra está loca! ¿Quién es la persona más estúpida que has conocido? Cuéntame tu historia en la caja de comentarios. Ay cabrón, ese rayo se escuchó bien cerquita. Y yo todo bien chamuscado en el patio tratando de invocar al dragón al lado de Ra. ¡Se murió! ¿Por qué estás gimiendo? ¿Estás intentando seducirme? ¡Claro que no! Solo sigo tensa luego de lo de anoche. Sí, ya somos dos. La tengo dura desde allá. ¿Qué dijiste? Hoy, Oni y Chen. Dime. Mamá y papá no llegarán hasta mañana. Así que mañana. ¿Qué hacemos? Seamos gentiles hoy. Sí, gentiles. Abuelito, ¿por qué soy tan feliz? Vivimos en Suiza, en un paraíso fiscal con bancos, cuidamos al papa, somos sede de la FIFA y la ONU, y tenemos un gran colisionador de hadrones. El videojuego diciéndome que el sigilo es completamente opcional en esta misión, e inmediatamente lo que yo hago. Por el resto del día, estaré a cargo de la vida de mi cariño. Desde la mañana hasta la noche, harás lo que te diga. Voy a decidir a dónde vamos, y te llevaré a los restaurantes donde quiero comer y... ¿Qué? ¿Qué te pasa? Es esto. Quizás, me estás pidiendo una cita. ¡Oh, pobrecita Ania! Se cayó el estanque de los boilas. Lo que uno piensa cuando escucha consolas de hace 20 años. ¿Y cómo son las consolas que en verdad salieron hace 20 años? ¿Somos tan viejos? Sí. ¿Y qué ha pasado con Zoro y los demás? Ya llegaron, son Zoro y los demás. ¿Cómo se atreven a herir Zoro y los demás? Yo no soy ninguna nini. Un nini es un fracaso humano que no quiere trabajar. Quien no encuentra trabajo no es un nini. Sí, yo soy una solicitante de empleo. Ya llegué, ya estoy en casa. Bienvenida, hermanita. ¿Me das comida, hermanita nini? ¿Cómo son las mujeres cuando van a una playa? Hay que hacer un tiktok. Y unas historias para el instagram. ¿Y cómo son los hombres cuando van a una playa? Hay que hacer un hoyo en la arena. ¿Quedó brutal? ¿Sí o no? Es verdad. Yo todo bien enojado porque ya iba a comer y justo me van a comprar una Coca-Cola. Eres un comedor rápido. No te estaba elogiando. En una primera cita estarías dispuesto a ajustar tu ritmo de comida como cortesía a tu pareja. Eres rápido para disculparte. Para compensarlo podrías contarme una historia interesante. Solo quiero verte por aburrido que seas. No te pongas tan molesto por perder algo. Te quedaste dormido y pierdes cosas. Eres una verdadera basura. Pero no te preocupes porque yo me estoy divirtiendo. ¿Estás enojado? ¿Quieres reírme pero no puedes? ¿Es tu propio error? ¿Qué cara tan divertida estás haciendo? Mi reina. Mi esposa. Mi amor. Si mi hija no te deja hacerlo, puedes hacerlo conmigo. Te aseguro que te sentirás muy bien. Va a tener su desarrollo de personaje a base de Sentence. Me voy a curar, ¿verdad doctor? Mira Timmy. Tu superhéroe favorito vino a visitarte. Oh tío, eso no puede ser bueno. Cómo las mujeres quieren ser abrazadas. Y cómo los hombres quieren que lo hagan. Antes de continuar te invito a suscribirte y activar la campanita. Así como dejar tu like. Y muchos comentarios allá abajo. Cómo creen los fans de Shin Geki no Kyojin que sería un enfrentamiento con el Eva-01. Y tristemente así sería realmente. ¡Qué paposo! Hola, cómo está mi mejor amigo en la vida. La verdad no sé si quiero seguir siendo tu amigo. Eres muy raro. No hermano, no puedo dejar que te vayas. Sabes demasiado y debes ser silenciado. ¿Cómo fue que mis padres me criaron? Suficiente de videojuegos por hoy, salga a jugar afuera. ¿Y cómo planeo yo criar a mis hijos? Y no pondrás un pie afuera hasta que te pases el templo del agua. Sentirás el peor dolor del infierno. Cuidado mamá, estás pisando en la zona. ¿De qué zona me hablas, Mafalda? ¡Mi cabezona! Un momento, Bolívar nunca peleó contra Superman. ¿Qué acabas de ver, Lisa? Pues sí, pero... ¿Qué acabas de ver? Veamos, la distancia nos separa. Pero los sentimientos nos mantienen cerca uno al otro. Porque la distancia no es más que una palabra sin significado cuando es el amor el que habla. Vaya que es romántico. Sí, es para responder una nota que me envió Jenny de contabilidad. Guau, te envió una carta de San Valentín. No, una orden de restricción. Espera, ¿qué mierda? Yo bromeándole a mi compa para que empiece a jugar League of Legends. Y yo al darme cuenta que eso fue exactamente lo que hizo. ¿Pero qué he hecho? Reika. ¿Qué quieres? Nada, solo quería saludarte como hace tiempo. Estoy ocupada con la preparación para mi próxima clase. ¿Te importaría no hablarme tan casualmente? Lo siento. Reika, tú solías llamarme Suji con una gran sonrisa. Hola, cuánto tiempo sin verte Suji. ¿Me llamaste por mi nombre? Soy yo tonta, Reika. Reika, no me jodas. Soy una Reika de otro mundo se podría decir. ¿Otro mundo? ¿Qué estás diciendo? No entiendes. Soy una especie de versión diferente de Reika. Básicamente somos lo mismo. Como los lunares alrededor del ojo. Eso es cierto. O el tamaño de los senos. Como si lo supiera. Ah, y también. A nosotros nos encanta Suji. Esto fue lo que hizo Nintendo por su aniversario número 35 de mayo. Y a que no adivinas que hizo Nintendo un día cualquiera de un junio cualquiera. Yo y mi compa saliendo de casa para poder ver el Eclipse solo para darnos cuenta que está completamente inubrado. ¡Me lleva la cachetada! ¿Qué deberíamos almorzar hoy? ¿Están hablando del almuerzo? Es muy difícil elegir algo. ¿Están hablando del almuerzo? Y bueno, yo quiero comer brotes de bambú. Oigan, no me ignoren. No sé por qué, pero yo también quiero comerlo. Yo también. Junplus es un Pokémon que viaja con los vientos estacionales. Una vez que se le acaben las esporas de algodón, es que su viaje llega a su fin. Al igual que su corta vida. Música ¡Qué pendejo! Así se ven las profesoras de matemáticas. ¡Puta tirasco! Y así se ven las profesoras de inglés. Ahora te voy a tocar la jalea. La charla que nunca querías recibir de tus padres. Espera jovencita. ¿No puedes hacerle caso a tus padres? ¿Y qué si son mis padres? No les pedí haber nacido. ¿Pero qué estás diciendo? Fuiste tú la que nado desesperadamente para llegar ahí. Ese todavía era papá. No es válido. Escadrín usa a excavar. A la orden entrenadora. No seas pendeja. Estamos en un barco. Eres un reverendo pendejo. No, bro. Lo que pasa es que Esmo va a matar a Crash Bandicoot. No como Freddy Tencho que siempre cuida sus mejores franquicias. Uy, sí, claro. Como si Sony guardara bien sus franquicias. ¿Has oído? El tabidito sigue diciendo que necesito una corrección a cada rato. ¿Acaso me ve como una mocosa que necesita ser castigada con azotes una y otra vez? Me temo que eso no es lo que quieren decir Lady Furina. Verá, cuando dicen corrección se refieren a... Oye Beck, ya va siendo hora de ir, ¿no? Es hora de ir con las cariñosas. ¡Sí! Yo quejándome del calor que está haciendo ahora. Yo al darme cuenta que esto será lo más frío que esperar por este en los próximos años. Oye Lina, ábreme la puerta, te lo ruego. Ahí están los únicos libros que no he leído todavía. Solo me faltan los libros del nivel restringido, porque los adultos pueden leerlos y yo no. Neil Kahn visita la biblioteca muy a menudo. Ha ganado toda su experiencia a través de la lectura. Cuando leo un libro lo memorizo, los límites de edad no son un obstáculo para genios como yo. Los libros de la biblioteca están restringidos para los lectores basados en sus niveles. El problema es que hay una sección en particular que está restringida por la edad. No puedes. Malvada. Mi padre dijo que si ya no puedo aprender nada, entonces debería dejar de venir. Bueno, supongo que a esta hora no habrá nadie más alrededor de dejar entrar pero no se lo digas a nadie. ¡Sí! Apuesto a que la restricción de edad es totalmente exagerada. De seguro solo son párrafos explicando relaciones sexuales. Wow, de verdad hay algo así ahí abajo. Hace tanto que vine a este lugar, debería salir antes de que pierda el control. Es un hombre después de todo. No, no está bien que un niño me cite. Pero ver algo como eso hace que sea difícil para mí resistirme. No lo olvides, todo lo que pase aquí queda entre nosotros. ¿Qué estás haciendo? Espera, eres un azucubo. Esto es tu pulpa, Nelkan. Lo siento, Nelkan. Había pasado desde la última vez que consumí leche. Está bien. Si es algo que necesitas hacer para sobrevivir puedo ayudarte. Al fin de cuentas las azucubos necesitan leche. Nelkan, eres tan lindo. Quiero devorarte. Pero siempre habrá un límite, vale. Ah, claro. Alexa, llamada de emergencia. Reproduciendo, llamado de emergencia de Adiyanki. Señores, hay dos tipos de amigos. Amiga, dime la verdad, ¿estoy gorda? Para nada, no tienes ni un kilo de más. Amiga, ¿estoy gorda? Gorda, me la pones querida. Leyó conversiendo al fantasma de mi cuarto para que sea mi stand. Me tientas, me tientas, hagámoslo. Música